Hola amigos como están yo soy History y el día de hoy como ya vieron el título de allá abajo espero estén muy bien hoy les voy a hablar sobre las 10 cosas inéditas que no sabía sobre Donald Trump así que sin más que decir empecemos Polémico presidente de los Estados Unidos es un encabezado de las noticias cuando decide hacer algunas de sus controvertidas afirmaciones cuenta con seguidores que apoyan sus decisiones pero también con muchas personas que rechazan todos sus movimientos estas son algunas de las cosas que quizás aún no conocías de Donald Trump Asistió a una academia militar su padre lo envió a una academia militar cuando estaba joven Fred Trump decidió inscribirlo en una academia militar de Nueva York lo que el presidente ha asegurado en la base de muchos éxitos personales Tiene fobia a los gérmenes Las personas que comparen la habitación del presidente deben de a toser o estornudar ya que tiene fobia a los gérmenes y bacterias Pide a los visitantes de la Casa Blanca que se laven las manos cuando ingresan allí y odia dar la mano por miedo a contraer alguna infección o virus Lanzó una marca propia de Wodka Resulta contradictorio que haya fundado una marca dedicada a la producción de licor Si no lo vendo yo, alguien más lo hará A pesar de esto, la marca de Wodka que lleva su mismo nombre quebró en el 2011 y ahora se consiguen ejemplares para la colección Ha sido demandado por comportamiento sexual inapropiado Donald Trump ha sido protagonista de escándalos públicos o demandas por tener un comportamiento sexual inapropiado Una de las demandantes fue su esposa Ivana quien afirmó que el presidente la violó o lo que contestó era obviamente falso Tus dedos son extremadamente cortos Después de ser llamado vulgar de dedos cortos por un editor de la revista Vanity Fair Son muchos de los comentarios y burlas que se han generado ya que los dedos de Donald Trump son un poco menos largos los de una persona promedio de su estatura y composición A esto, él responde a las personas siempre lo alabarán por sus hermosas manos Tiene herencia alemana y escocés Como muchos estadounidenses, Donald Trump tiene asedencia de inmigrantes Su madre, Marianne Trump, es una asesora que llegó al suelo norteamericano con solo 50 dólares en su bolsillo y quien más tarde se casaría con Fred Trump quien nació en Nueva York de padres alemanes La relación con su hija Ivana ha sido criticada Donald ha sido objeto de críticas por la forma en la cual se expresa su hija Ivana Es sabido que el empresario demuestra el cariño que siente por su hija y durante una entrevista afirmó que si no fuera su padre saldría con ella en una cita Espero les haya gustado este video Si fue así, no se olviden de regalarme un gran like, suscribirse y activar la campanita para que Youtube me avise cada vez que suba un video Así que sin más que decir, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!